Ven pa' acá El caballero le alaba El joven con mucha fuerza La abuelita, el abuelito Los niñitos, las doncellas Le alabamos con pandero Las congas y las trompetas Le alabamos con la danza Que le alabe toda la iglesia Por eso Ven pa' acá Pa' que te goce con su presencia Si usted quiere gozar Ven pa' acá Pa' que te goce con su presencia Es hora de adoración Eche fuera la pereza Deja que mi Dios te toque Siente su fuego que quema No es momento de llorar Mucho menos sentir pena Es hora de que le alabe Pa' que se rompan las cadenas Mi amigo Ven pa' acá Pa' que te goce con su presencia Ven pa' acá Ven pa' acá Pa' que te goce con su presencia Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Si tú te goce con su presencia Si tú te quieres gozar Si tú te quieres gozar Siente el esqueleto Y alabale con fuerza Ven pa' acá Ven pa' acá Pa' que te goce con su presencia Para que sienta su poder Su espíritu santo Ese fuego que quema Oye Maru Como se goza Manolo Ven, ven, ven Pa' que te goce Si tú te alabas Te goza Se va lo que te molesta En su presencia Mi hermano Vas a recibir más fuerza Yo te vengo a preguntar Pa' alabas lo que tú esperas Por eso vengan Vengan, vengan todos Cantemosle Cantemosle Al rey de reyes Señales, señores Al señor de los señores Al rey de la adoración Que todo el pueblo se postre En señal de humillación Él merece toda honra Merece todo el honor Merece que tú le alabes Con todo tu corazón Me oyó Vengan todos Cantemosle Vengan todos Al rey de reyes Señales, señores Para toda esa gente De los barrios De los caseríos Para la gente De cuello blanco Es que tienes Que alabarlos Con mucho swing Al rey de la adoración Al rey de reyes Señales, señales Señales, señales Oye Todo lo que respire Alabia Jehová Ven En el rey de la adoración Al rey de la adoración Al rey de la adoración